Contaba Bill Gates en un documental o en una entrevista de hace bastante tiempo, ahora no creo que lo diga, pero decía que él exigía a sus trabajadores que trabajaran a media jornada, es decir, 12 horas, 12 horas al día. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Paco Lodeiro, fundador de la Academia de Inversión y del podcast Value Investing FM. Gracias por venir y bienvenido al podcast, Paco. Muchas gracias a vosotros por invitarme, será un placer, intentaré aportar lo que pueda. Muy bien. Bueno, Paco tiene su podcast también compartido. ¿Con quién era, Paco? Con Adrián Godás y uno nuevo con mi socia Lucía Ortega, que es Emprendedores Antifrágiles. Muy bien. Bueno, en Value Investing FM ya llevamos casi 300 capítulos y este es nuevo. Llevamos menos de 10, pero está muy bien. Entrevistamos a emprendedores. Muy bien. Bueno, como se puede apreciar por el micro y la calidad del audio, que Paco es podcaster. Y nada, yo la verdad es que ya había escuchado antes alguno de sus capítulos y muy interesante, bastante centrado en inversión, obviamente. Y nada, que hoy le tenemos al otro lado. Hoy vamos a ser nosotros los que destripemos o desnudemos un poco a Paco a nivel financiero. Y que lo he dicho, que muchas gracias por venir. Pues aquí estoy. Muy bien. Preparado para desnudarme. Perfecto. Vale, pues antes de nada, preguntas rápidas, típicas que hacemos. ¿Edad? 37 años. Muy bien. ¿De dónde eres? Nací en Coruña y sigo viviendo aquí. ¿Qué estudios tienes, Paco? Empecé estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Siempre fui un buen estudiante de ciencias puras. Lo que pasa es que no me convenció. Así que terminé estudiando ADE. La parte que más me gustaba era la parte de las finanzas. Así que hice un máster en finanzas en Dublín, que coincidió con la gran crisis financiera. Y nada, me hizo volver a Coruña porque con la crisis no conseguí encontrar trabajo por allí. Y nada, seguí aprendiendo. Y también para aprender, más que nada, que no me dedico a ello, también me saqué la licenciatura en Derecho. ¿Ahora mismo estás viviendo de alquiler o en propiedad? De alquiler. Vale. Vale, pues ¿a qué te dedicas actualmente, Paco? ¿Cuál es tu foco principal? Pues desde hace nueve años me dedico, bueno, al principio parcialmente y desde hace cinco años a tiempo completo a Academia de Inversión, donde enseño a invertir en bolsa a largo plazo. Y además soy cofundador de la agencia de marketing online Ortega y Lodeiro con mi socia Lucía Ortega. Me dedico a eso. Dedico más tiempo acá en mi inversión, pero también a Ortega y Lodeiro, que en ambos lo paso muy bien trabajando, la verdad. Vale. Y antes de estos dos proyectos, ¿a qué te dedicabas? Pues estuve trabajando en una asesoría fiscal antes de ello. Bueno, siempre intenté ganar dinero, pues trabajando en bares, en hostelería. Bastante tiempo dando clases particulares, más allá de trabajar en un trabajo por cuenta ajena, donde más dinero gané, creo yo, y bueno, estoy seguro que es así. Dando clases particulares, siempre me gustó enseñar y bueno, más o menos mezclando una parte de que me gusta enseñar, la parte que me gusta todo el tema de tecnologías e internet y la parte de las finanzas, pues ahí surgió Academia de Inversión, básicamente. Se unen los puntos, como diría Steve Jobs. Muy bien. Vale, entonces, a nivel de ingresos, entramos ya en materia. Vamos. ¿En cuánto estás ahora mismo anual y cómo se distribuyen tus ingresos? A ver, más que ingresos, te puedo hablar, si quieres, de generación de riqueza, de dónde viene, porque claro, digamos que si tienes una revalorización en bolsa, no son ingresos como tal. Tienes activos que valen X y pasan a valer más o menos, por supuesto. Los últimos tres años he ganado más dinero con la revalorización de mis activos en bolsa, de mis acciones, que a través de Academia de Inversión y Ortega y Lodeiro. Pero también porque han sido tres años con rentabilidades muy altas. En 2019 he tenido una rentabilidad del 36%, en 2020, el año pasado, de un 17,5% y este año llevaré sobre un 27% de rentabilidad. O sea, que han sido años muy buenos. Pero también hay que decir que el año anterior, en el año 2018, las bolsas cayeron y tuvo una rentabilidad negativa del 2 y pico por ciento. O sea, que estos tres años, y creo que va a ser lo normal, que una vez que alcanzas cierto patrimonio con el efecto bola de nieve y el interés compuesto, pues donde crece más tu patrimonio o donde estás generando más riqueza es a través de las inversiones. Eso a día de hoy. Pero, por otro lado, tengo eso, Academia de Inversión y Ortega y Lodeiro, que Ortega y Lodeiro, aunque no me está generando apenas ingresos, porque mi socia Lucía es la que se dedica al día a día y reinvertimos muchos de los beneficios, así que veo que se está generando valor a muy largo plazo y digamos que donde me entra la caja para vivir es en Academia de Inversión. Y entrando un poco en nudismo, ¿qué nos podrías compartir a nivel de cifras? ¿Aproximados? ¿Rangos? Pues, entre todo, entre inversiones, Academia de Inversión y Ortega y Lodeiro, puedo decir que unos... Es que hay que decir que las inversiones son muy volátiles, ese es el gran problema. O sea, en Academia de Inversión me da para vivir, pues me puede dar unos 3.000 euros al mes netos. Y después las inversiones, claro, he ganado más estos tres últimos años porque han sido altas rentabilidades. Pero esto no quiere decir que el año que viene o puede estar varios años planos. O sea, que hay que tener mucho cuidado con esto y no pensar en vivir de las inversiones porque hayas tenido años muy buenos. Y se lo comento aquí a la gente porque supongo que mucha gente o la mayoría estará teniendo años muy buenos. Pero no es lo normal. Lo normal es que haya años muy buenos y haya periodos malos. Entonces, con Academia de Inversión y Ortega y Lodeiro me da para vivir. Puedo... También varía. El año pasado fue muy bueno en Academia de Inversión porque el problema que tiene la gente para la formación es que requiere tiempo. Y la gente que nos sigue, pues muchas veces, en qué edad que hacemos, me dice que estaría encantado de hacerla, pero el problema es el tiempo. Y el año pasado con el confinamiento, de repente, mucha gente tuvo tiempo. Entonces, fue, aunque para muchas empresas fue muy negativo el confinamiento, para que haya mi inversión, no, curiosamente. Entonces, el año pasado fue muy bueno y este año, pues, sigue siendo bueno. O sea, me da para tener un buen sueldo y para reinvertir también en mejorar la web, en gente que me ayuda, colaboradores, en crear valor para la comunidad y los alumnos. O sea, que me da para tener un buen sueldo y, además, reinvertir en el negocio y en la página web. O sea, que, bien, estoy contento y con esos 3.000 euros o 3.000 y pico euros que puedo ganar al mes, me da para vivir de sobra e incluso para ahorrar. Vale, pues, podríamos decir que, así como tu academia te ha dado en torno, o te da en torno a los 30.000, 40.000 euros anuales, tu patrimonio ha crecido, gracias a las inversiones, ha crecido más que eso, ¿no? En estos últimos 2, 3 años. Sí, sí, ha crecido más que eso. Vale, mucho, mucho más. Sí, bastante más porque, ya te digo, es que las rentabilidades, o sea, si quieres hablamos un poco del patrimonio, de cómo he evolucionado. Más o menos hace 3 años llegué a las 6 cifras, a los 100.000 euros. Vale. Y con estas rentabilidades, pues eso, del 36, 17 y 27, pues, más o menos en los últimos 3 años, solo reinvirtiendo lo que tenía, he conseguido duplicar. Pero, además, ha habido una oportunidad muy buena, que fue, con el problema del COVID y la pandemia, cayeron muchísimo las bolsas, ya lo sabes perfectamente, y hubo una oportunidad increíble para comprar acciones. Y tenía, además de mis inversiones, tenía caja, metí dinero en caja, para, en el broker, para comprar más, y desde mínimos, pues, tengo otra rentabilidad superior a más del 100%. Entonces, pues, eso, sumando ahorro, más lo que ya tenía, pues, creció bastante este patrimonio. Vale, muy bien. Entonces, si quieres, sí, hablamos de patrimonio. Bueno, comentas que hace 3 años llegaste a las 6 cifras. Sí. ¿En cuánto estaríamos ahora, más o menos? Pues, ahora, tengo un, o sea, además de las acciones, tengo un inmueble que compré hace 5 años aproximadamente. Lo compré muy barato. A mí me gusta, bueno, ya sabes, es value investing, comprar las cosas por menos de lo que valen. Lo compré muy barato. Es un, es cierto que es un sexto sin ascensor, pero está en el centro de Coruña. Y lo compré por 18.000 euros. ¡Buah! Tuve que reformarlo, pero ahora yo creo que puede valer 80.000, claro, le he metido una buena reforma, pero entre 80 y 100.000 euros creo que puede valer ese inmueble. Buena revalorización. Sí, sí. O sea, ¿cómo encontraste un piso por 18.000 euros? No sé si ahí en Galicia es normal, o sea, ¿qué precios se suelen mover? Porque 18.000 euros me parece una ganga increíble. A ver, el piso originalmente lo sacaron a la venta a 100.000 y cuando lo fui a visitar pedían 56.000. Era un piso de un banco, del BBVA. Y lo que hice fue ofrecerles, hice una oferta muy a la baja. Muy a la baja y les puse los números. Le dije, mira, esto vale esto, porque me va a dar una rentabilidad de X y además tengo que invertir X en reformarlo y yo exijo X de rentabilidad. Y le dije, mira, esto vale 12.500 euros. Claro, a ver, 12.500 euros, en esa zona no te compras ni un garaje. Pero bueno, me dijeron que no, que la agencia que no le podía mandar ese precio. Entonces le dije, bueno, pues mira, reíste un poco los números y dice, mira, última oferta, 18.000 euros. No era mi última oferta en realidad, pero quería ver su respuesta. Y eso coincidió, esto fue en agosto de hace cinco años y coincidió con una ola de calor en Madrid. Y yo creo que a la gente que estaba en la oficina que se estaba comiendo en agosto trabajar con ola de calor, dijeron, mira, dile que sí a todo y vamos a la piscina. Puede ser, puede ser. Pero bueno, yo la verdad es que me sorprendió que me la aceptaran sin hacer ninguna contraoferta, pero yo encantado de ir a firmar. De hecho, el notario me dijo que no recordaba nunca haber inscrito un piso tan barato en Coruña. A mí la verdad es que no me suena haber visto ninguna operación tan barata. ¿Qué tipo de piso es? O sea, aparte de ser un sexto sin ascensor, ¿cuántos metros tiene? ¿Cuántas habitaciones? Bueno, no sé ni si... Es aguardillado. Necesitamos hacer una reforma total. Y bueno, tiene encanto porque tiene vistas al mar también con un ventanuco que le da vistas al mar. Y bueno, es un piso de nicho para una persona que quiera vivir en el centro, en algo pequeño. Creo que tenía, no sé si, 56 metros cuadrados. O sea, no es un piso grande, es pequeño, pero tampoco es un micropiso. Y está bastante bien. O sea, no tiene tampoco mala o malísima distribución. Y ahora lo tengo alquilado por 480 euros al mes. Estuve viviendo allí durante un tiempo, pero ahora lo tengo alquilado. Muy buena rentabilidad, ¿no? Sí, sí, la rentabilidad es buena. O sea, incluso con el gasto que tuve en la reforma, que hice una reforma, que no fue una reforma pensada desde un punto de vista financiero. O sea, podría haber reformado a un coste mucho menor, pero teniendo en cuenta la reforma, pues teniendo rentabilidad aproximadamente el 10% sobre la inversión incluida reforma. O sea, que está muy bien. Porque de reforma, ¿cuánto tuviste que invertir? Pues invertiría unos 30.000 euros aproximadamente. Vale, vale. O sea, necesitaba bastante trabajo, ¿no? Sí, o sea, podría haber invertido gastando menos, pero como voy a vivir yo, pues puse una cocina de gama bastante buena, un baño bueno, buenos electrodomésticos. También por eso pagan este extra por un secto sin ascensor, porque las calidades son buenas también. O sea, buenas. Tampoco son top, pero no son para un piso low cost, digamos. Vale. Porque tu intención era vivir allí cuando lo compraste. Sí, de hecho estuve viviendo allí. Vale. Pero, bueno, me servía para eso y después pensando en poder alquilarlo o venderlo en el futuro. ¿Qué tal vivir en un sexto sin ascensor? ¿Qué tal de piernas? Bien, bien. O sea, te acostumbras. Al principio lo pasas mal, pero luego ya casi, salvo algunos días que estás especialmente cansado, casi lo haces en piloto automático. Lo subes los seis pisos. Ahora volver a acostumbrarme me costaría, pero seguro que a las pocas semanas ya estaría más que acostumbrado otra vez. Incluso es sano. No, sí, seguro que sí. Sano lo es. Yo vivo en un segundo y ya hay veces que me da pereza y cojo ascensor, pero sí, sí, normalmente intento escaleras, pero claro, un sexto. No sé si los pisos eran muy altos o no, pero sigue siendo, me parece bastante bestia. Bueno, eran escaleras que se subían bien porque hay algunos pisos que estás en un tercero, un cuarto y son escaleras que te cuestan. Estas eran un sexto, pero no sé. Se llevaban bien, se llevaban bien. Vale, vale, vale. Vale, pues Paco, una pregunta. ¿Tu primer euro online, digamos, de la formación, de la academia? O bueno, no sé si fue la academia lo primero que te dio un euro online. Buf, mi primer euro online. Mi primer euro online vino hace, creo que aproximadamente, sí, 22 años. O sea, tendría yo 15 años aproximadamente. Vale. Y fue porque yo tenía una página web donde tenía un poco de todo, tenía MP3, emuladores, un poco de todo. O sea, de hecho era una web que hice yo en el blog de notas. Me bajé un manual de HTML y aprendí yo a hacerla y le metí publicidad de DoubleClick, que lo acabó comprando Google. De hecho, ahora es parte de Google. Y me mandaron, o sea, yo tenía un banner de publicidad, la publicidad antigua, que antes se hacía así, pues le ponía un banner y me llegó un cheque de 20 dólares. Bueno, bien. Sí, pues ese fue mi primer euro o mi primer dólar online. Qué bueno. ¿Y cómo ha ido evolucionando en los últimos años? O sea, desde hace 22 años tus ingresos que provienen de Internet, digamos, ¿cómo han ido evolucionando? ¿Desde esos primeros 20 dólares? A día de hoy ya sabemos que, bueno, está en torno a los 3.000 por la academia, ¿no? Pero no sé si hay algo más también y cómo ha ido evolucionando. No, básicamente es eso, o sea, es la parte de Academia de Inversión. Tengo también enlaces de afiliación a los libros recomendados en Academia de Inversión, que me da aproximadamente unos 30, 40 euros al mes, pero todo el dinero de afiliación lo dono. Si quieres, más tarde hablamos sobre esa parte que lo comentáis y de hecho me gusta mucho en las entrevistas esta parte de ayuda ONGs de cómo enfocarlo, que lo comentamos después. 100%. Y básicamente es eso, es de las formaciones de Academia de Inversión de Ortega y Lodeiro, que bueno, no es online, pero buena parte de eso sí que es online y también participaciones que tenemos a través de Ortega y Lodeiro en lo que nosotros llamamos Venture Marketing, que es que en vez de nosotros aportar capital, como sería Venture Capital, nosotros aportamos el marketing a nuevos negocios y lo que hacemos es entrar en el equity, en los fondos propios, teniendo un porcentaje del negocio. Sería una pata más, pero bueno, ese dinero va a Ortega y Lodeiro y yo, como en Ortega y Lodeiro ya lo digo, es que no quiero que me entre dinero a mí, yo creo que se reinvierte en el negocio porque le veo mucho futuro, aunque no me llega, sí que está generando riqueza futura en ese negocio. Vale, y entonces, de estos 20 dólares iniciales con 15 años, ¿siguió creciendo esos ingresos online o cómo fue? Monté al poco de este proyecto otro con un amigo que se llamó Ispa Juegos, la web, creo que existe, pero no tiene nada que ver con la nuestra, el dominio está pillado, pero era una web tipo Mary Station o tipo Vandal de análisis de videojuegos y ahí ganamos un poco más con publicidad de Ibazar, no sé si te suena. No. Ibazar, pues bueno, digamos que empezaba el e-commerce online, pues la primera tienda de e-commerce fue Ibazar, que hasta se anunciaba en los medios tradicionales, en televisión, duró poco, creo que la acabó comprando Ebay y ahí ingresamos un poco más, pero con 16, 17 años, como me aburrí o no fui constante, perdí la visión, me apetecía hacer otras cosas que no fueran negocios, es decir, salir, estar con mis amigos, etcétera. A esa edad. Claro, exactamente, y desde ese momento, pues no me dediqué más a los negocios online. Tuve otros ingresos trabajando para terceros o dando clases particulares, pero en negocios online no volví hasta Academia de Inversión, que fue hace nueve años, que fue, que empezó siendo un blog, de hecho, y de hecho pivotó el modo de negocio. Mi idea principal era enseñar a invertir lo básico y quien quisiera pues poder contratarme para yo gestionar su capital siendo asesor financiero. El problema es que la regulación en España hace que eso sea casi imposible. Sí, además, vivir de un blog simplemente es complicado, no suelen generar mucho. Sí, sí, de hecho no tenía publicidad, nunca tuvo publicidad Academia de Inversión, o sea, la idea era monetizarlo a través de ofrecer yo servicios de asesoramiento, pero con las leyes actuales, digamos que están pensadas para que no haya asesores financieros, mientras que en países como Reino Unido o Suiza pues hay decenas de miles, en España registrados hay 100 porque es una ley pensada para no quitarle competencias a los bancos, exactamente. Ya, ya, ya. Sí, alguna vez lo hemos mirado y no lo ponen fácil, la verdad. Vale, entonces Paco, tu mejor mes así cuando eras joven, ¿cuánto llegaste a ingresar con este amigo tuyo? ¿Cuánto conseguisteis generar? A ver, muy poco, muy poco. Estamos hablando de igual el mejor mes 25.000 pesetas. Vale. Es decir, 150 euros, que para nosotros estaba bien porque, bueno, teníamos ingresos, pero era muy poco. Muy bien. Y de la academia, ¿tu primera formación fue la que tienes actualmente o fuiste probando diferentes precios, fuiste probando diferentes modelos? ¿Cómo fue los inicios? Fue la misma. Es, acá mi inversión es básicamente o ha sido básicamente monoproducto, salvo ahora que estamos empezando a hacer cosas nuevas más orientadas a gente que quiere dedicarse profesionalmente a la inversión, por ejemplo, el curso del CFA nivel 1 o un curso de modelización profesional, pero en los últimos cinco años solo me centraron en la formación avanzada. Empezó siendo un pago mensual, también por esto de probar, por si no tenía acogida en el mercado, pues poder parar si es un pago mensual. Ahora es un pago anual y siempre ha ido mejorando este producto, añadiendo nueva formación, intentando eso, siempre mejorar y el precio ha ido aumentando. Y los ingresos más o menos desde que empezaste ha ido aumentando siempre, has tenido un año peor que el anterior, siempre ha sido creciente, también como me interesaría ver un poco cómo fue el año de la pandemia, cuánto creció, que has dicho que te fue muy bien porque la gente tenía más tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando tu academia? Sí que ha ido creciendo todos los años, este es el primero que no ha crecido porque el anterior fue muy bueno, pero sí, ha ido creciendo y eso sí, si calculas, pues claro, digamos en cifras, este año está muy bien, pues eso, ganar más de 3.000 euros al mes está muy bien, el problema el problema es que si calculas este año incluso no llego a los 10 euros por hora trabajada. Ya, ya, ya. O sea, bueno, quizás sí, porque también dedico tiempo a Ortega y Lodeiro, entonces sí, dedico muchas horas al trabajo, pero a mí porque me gusta mucho, pero es que los años anteriores tenía el primer año, pues no llegaba a los 1.000 euros al mes, el segundo pues ya ganaba 1.000 y pico, el siguiente pues 2.000 y pico, el otro también un poco más de 2.000, pero quizás este sea el primer año que me estoy acercando a esos 10 euros la hora de beneficio neto, o sea, quitándole los impuestos que pagamos que son una barbaridad, los autónomos en España. Sí, sí. Y entonces, del año de la pandemia, ¿cuánto creció tus ingresos por la academia? Pues debieron crecer con respecto al año anterior igual un 35% puede ser, o sea, ahora mismo no tengo los datos delante, pero fue eso, un crecimiento importante. Además, me ayudó mucho porque crecieron justo en el momento en el que la bolsa estaba barata. Entonces, ayudó mucho a mi patrimonio porque me entró dinero y ese dinero fue directo para invertirlo en bolsa. Era en el mejor momento. De hecho, también en ese momento el piso del que te hablé ahora mismo intenté hipotecarlo porque lo compré en efectivo. Por 18.000 euros pues lo pagué en efectivo intenté hipotecarlo valorarlo a cuanto fuera para conseguir más dinero para invertirlo pero nada, no lo conseguí porque ya no estaba viviendo en ese piso entonces en mi banco que es ING no aceptan hipotecas a pisos donde no estás viviendo. Entonces, bueno, pues nada, no pude tener dinero extra pero claro, es que cuando hay oportunidades así pues hay que intentar sacar dinero de donde se pueda para aprovecharlas. Vale, pues has tocado el tema del precio hora de tu trabajo. Más o menos ¿cuántas horas trabajas o cómo llevas el equilibrio vida personal y trabajo? Pues contaba Bill Gates en un documental o en una entrevista de hace bastante tiempo ahora no creo que lo diga pero decía que él exigía a sus trabajadores que trabajaran a media jornada es decir que trabajaran 12 horas 12 horas al día. Yo básicamente es lo que hice durante bastante tiempo trabajar unas 12 horas al día de lunes a domingo y si algún día trabajaba menos otro día trabajaba más pero 100 horas a la semana era complicado que no trabajase. ahora trabajo sí que puedo trabajar entre 10-12 horas dependiendo del día cuando estoy cansado me puedo tomar algún día libre dedico tiempo a mí y a mi familia siempre intento dedicar pues es unas 6 horas para esto y donde falla es mi descanso o sea dormir es que me acuesto aproximadamente es complicado que me acueste antes de las 2 y media y a las 9 estoy saliendo de casa y muchos días pues me acuesto a las 3 y pico entonces claro dormir no duermo muchas horas es un asunto que tengo pendiente y también de dónde saco el tiempo por ejemplo no veo apenas películas no me acuerdo de la última película que he visto ni series apenas viajo tampoco es algo que me interese especialmente viajar y tengo hobbies que me demanden mucho tiempo entonces saco el tiempo de eso de hecho por ejemplo estaba este verano el cumpleaños de mi socia Lucía y estaba todo el mundo hablando de series y yo no conocía ninguna claro es el precio que pago la gente me me comenta de noticias de actualidad y tampoco sé mucho lo que se cuece algo sí pero de cotilleos y cosas así es que no me entero de nada ni sé qué futbolistas hay ahora no sé vivo un poco en mi mundo apartado al margen bueno está bien está bien durante unos años centrarse mucho en el trabajo yo creo que todos pasamos en algún momento por esas etapas de quizá exceso de trabajo lo que lo que sí que un nada una anécdota tema de dormir yo la verdad es que también lo sufro bastante y duermo duermo poco todo el mundo que me conoce sabe que duermo poco pero hace nada me leí un libro que la verdad que me encantó que que se llama Why We Sleep por qué dormimos de Matthew Walker no sé si lo has leído lo tengo aquí delante me lo han regalado vale vale pues me lo leí hace hace poco y la verdad es que te mete un poco de miedo porque al principio habla de todo lo malo que es no dormir pero bueno ese miedo que te mete en el cuerpo y un poco las soluciones o los consejos que te da para mejorar tu sueño a mí me gustaron mucho y me fueron bastante bien te lo digo porque viendo que también sufres un poco por ahí te recomiendo que si encima lo tienes ahí delante que lo aproveches lo abras y te lo leas con calma porque es interesante es bueno y de hecho lo recomiendo también a la audiencia si alguien tiene problemas de dormir que lo lean porque a mí me gustó a mí me gustó mucho y creo que es muy útil de hecho empecé hace poco con el diario esencial de Marcos Vázquez no sé si le conoces de cine revolucionario sí, sí muy fans aquí en valio de Marcos sí nosotros también somos muy fans y bueno yo personalmente pues bueno en general es que yo creo que le sigo desde que empezó el blog o sea que sería cerca de cuando empecé yo o sea igual hace 9 o 10 años y bueno me parece un fenómeno bueno pues sacó su diario y ahí empecé a trackear mi sueño cuando me dije buf es que hay veces que digo hostias que llevo 4 días y ninguno he dormido 5 horas seguidas ya ya y dices bueno vale hay que empezar a medir de hecho estoy pensando en comprarme el Oura Ring ah sí sí lo conozco lo tengo lo tenía fichado para Black Friday de hecho sí pues ahora acaban de sacar el tercer modelo el Oura Ring 3 y yo creo que también va a caer en Black Friday para trackearme y también saber pues cómo estoy y además también eso seguramente que me ayuda a bueno es lo que decía Peter Drucker el gurú del management que hay que medir para mejorar entonces tengo que empezar a medir mi sueño mis pasos mi actividad para mejorar porque sí es lo que hablas estamos en una etapa de trabajo intensivo pero es lo que tiene que ser una etapa no es sostenible trabajar a este nivel durante mucho tiempo y también eso tiene que ver con el patrimonio una vez que alcanzas este patrimonio que ya empieza a generar un volumen recurrente con las con si tienes una buena rentabilidad creo que es el buen momento para empezar a quitar el el pie del acelerador y relajarse un poco por salud total total que bueno pues si si al final compras el el obra y yo al final no pues quizá te pregunto a ver qué tal pues ya te diré entonces ya te diré te mantendré informado vale genial vale pues Paco de lo que ingresas ahora mismo más o menos cuánto ahorras cada año o cada mes lo vas siguiendo no pues ahorro aproximadamente yo diría que el 60% de lo que gano y siempre he ahorrado más del 50% vale y de este ahorro cuánto va a inversión básicamente todo todo a inversión en bolsa vale fondo de emergencia tienes o si tengo una parte en cash aproximadamente el 10% o sea tengo más de lo que necesito para vivir los próximos meses porque no es solo fondo de emergencia de lo que pueda necesitar yo los próximos seis meses o un año para vivir que sino que tengo más que me permita aprovechar si hay rebajas en bolsa si por ejemplo hay alguna caída ahora las bolsas a día de hoy no están especialmente baratas pues si pasa algo pues tener este fondo para pasarlo al broker e invertirlo y sacar una rentabilidad para aprovechar las gangas en bolsa porque inviertes mes a mes siempre una cantidad fija o vas ahorrando vas acumulando para cuando salen oportunidades ¿cómo lo organizas esto? si yo voy acumulando y cuando veo oportunidades es cuando lo meto en el broker vale o cuando veo que tengo bastante caja acumulada pues si que meto una parte pero bueno no es mes a mes no es algo automatizado vale y cuando empezaste a invertir por primera vez pues invertí por primera vez hace 14 años cuando estaba en Irlanda en el broker de de ING ahora uso otros brokers más profesionales pero uso el broker de ING ¿y en qué fue la primera inversión? pues invertí unos 4.000 euros aproximadamente 4.000 y pico en cuatro empresas todas ellas estadounidenses que yo recuerde creo que fueron estas cuatro las primeras igual había alguna más pero yo creo que fueron estas cuatro y luego fui ahorrando y metiendo en otras pero compré una que todavía no he vendido que es Google ahora Alphabet que desde aquella pues la inversión multiplicó o ha multiplicado por 23 y todavía no he vendido Caterpillar la empresa de maquinaria maquinaria industrial que esta la vendí con una buena rentabilidad también hay que decir que hace 14 años estaba la crisis que es la crisis esta que hubo financiera la gran crisis llamada y claro pasó lo que pasa en las grandes crisis que hay grandes oportunidades para invertir o sea estoy hablando de buenas rentabilidades pero también porque fueron rentabilidades porque invertí cuando la gente está vendiendo cuando hay pánico en las bolsas que es los buenos momentos para encontrar gangas pues eso Caterpillar que creo que multipliqué por 3 en poco tiempo Dell la de los ordenadores Dell que esta no gané mucho dinero porque el fundador la sacó de bolsa y solo pagó una prima del 30% o sea que gané relativamente poco y para lo barata que estaba para mí la empresa valía mucho más pero bueno la sacó de bolsa y como era el accionista mayoritario pues pudo hacerlo se salió con la suya y la otra Harley Davidson que tenía también graves problemas claro es una empresa cíclica y si la gente no tiene dinero pues no tiene dinero para comprarse una Harley es lo último que piensa entonces estaba muy barata y esa la vendí también unos años después multiplicando por 6 o sea que fueron muy para ser las primeras no me puedo quejar la verdad también hubo estas fueron las mías también años antes cuando yo tendría la época online digamos cuando estaba yo ahí metido que no tenía ahorros propios me empecé a interesar por la bolsa en la época de la burbuja punto com que es donde suele interesar la gente igual que ahora la gente se interesa por las criptos cuando suben mucho pues digamos que estaba la época de la burbuja punto com la época de terra y lo que hice fue dije bueno voy a hacer las cosas bien fui al 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 kiosco leí prensa especializada la revista mi cartera de inversión expansión todas estas empecé a leerlas y básicamente había unanimidad de que había que comprar terra y que si no eras accionista de terra es que te estabas perdiendo la oportunidad de tu vida entonces bueno insistir mucho insistirle a mi madre para que compara acciones de terra compró por fortuna no compró muchas pero fue digamos la primera inversión influida por mi y bueno al principio fue bien pero luego al final la perdida fue fue muy grande o sea fue no fue mía ni mi dinero pero la decisión fue mía y y supo y supuso por eso un error del que hay que aprender o sea al final errores se cometió muchos en este caso no cuando hay pánicos en las bolsas y todo es muy barato aunque parezca mentira es más complicado cometer errores cuando es fácil cometer errores es cuando todo va relativamente bien y hay tranquilidad aunque parezca mentira sí y cuánto en porcentaje te acuerdas más o menos de cuánto llegó a perder por terra terra pues posiblemente igual un 80% a ver fue poco dinero pero la elección fue importante de hecho dejé la bolsa durante bastantes años hasta que al final de la universidad con 22 años o así volví a estar interesado e intenté formarme yo por mi cuenta y dejé de fiarme pues eso de los medios de los especialistas porque vi que muy especialistas no eran al final vale ¿te acuerdas más o menos de cuánto tenías ahorrado cuando invertiste por primera vez o hiciste un all-in o tenías ya algo ahorrado y esperaste para invertir estos 4000 euros que empezaste? Es lo que tenía básicamente también porque vi que era una muy buena oportunidad digamos que llevaba unos un año y pico aprendiendo sobre temas de bolsa leyendo sobre value investing valoración leyendo a Peter Lynch Benjamin Graham y tenía todo bastante interiorizado y bastante fresco y de repente se puso ante mí esta oportunidad y claro no podías aprovecharla el problema es que no tenía mucho dinero claro pero bueno lo que tenía lo aproveché y fue la verdad muy bien pero claro insisto la oportunidad era muy buena no es que yo fuera especialmente bueno estaba aprendiendo lo que pasa es que la oportunidad estuvo ahí muy bien ¿cuál ha sido tu peor inversión Paco? uff pues he tenido muchísimos errores de inversión la verdad de hecho en el podcast en value investing en FM tenemos dos programas dedicados a ellos el 26 y el 181 donde comentamos 10 errores en bar for capital fue uno del que hablamos bastante quizá no fue el peor pero fue el bastante mediático de hecho en el canal de youtube de academy de inversión le di un video de 40 minutos explicando este error de inversión que es una empresa de financiación de litigios con contabilidad digamos agresiva dudosa pero tampoco no sé hasta qué punto podemos decir fraudulenta pero sí agresiva y que sufrió un ataque de unos short sellers y por otro lado también he tenido bastantes errores de omisión o sea había empresas cuando compré estas cuatro que te comenté otras candidatas no sé si la conoces es Lululemon sí pues esa empresa estuve a punto de comprarla al final no la compré por círculo de competencia porque no me parecía que tenía un potencial brutal la había analizado el plan de la empresa lo que opinaba la gente me gustaba el nicho que tenía y al final no la compré elegí estas otras que bueno digamos que conocía mejor o podía seguir mejor y desde ese momento la empresa multiplicó por 100 hostia eso sí también tengo que decir que seguramente yo habría vendido bastante antes ya tampoco quiero decir que si hubiera comprado habría ahora tendría 100 veces más seguramente no habría aguantado tanto por eso porque porque he aguantado por ejemplo tan bien con Alphabet que ha multiplicado por 23 y no ha vendido pues porque la conozco bien o sea puedo hacer bien el seguimiento y puedo entender bien el potencial que tiene Lululemon para mí tenía yo le veía bastante potencial pero me costaba hacer el seguimiento igual era posible que estuviera de moda en ese momento bueno Lululemon es una empresa que no lo he comentado de digamos de ropa de yoga podemos decirlo para mujeres o era eso ahora se ha estado expandiendo pero ese es su nicho principal y claro quizás en ese momento sí estaba creciendo pero dejaba estar de moda y como yo no lo sabía claro yo no hago yoga veía que era muy popular pero este seguimiento me costaba entonces por eso no la compré y bueno fue una pena pero no pasa nada errores de omisión pues he tenido bastantes errores de omisión errores de comisión errores de vender demasiado temprano bueno todo tipo de errores y aún así me ha ido muy bien o sea no pasa nada por tener errores lo importante es aprender de ellos eso sí y que si tienes errores pues que no te supongan un gran quiebro a tu patrimonio por supuesto o sea hay que diversificar e invertir con cabeza y entonces la mayor pérdida ha sido bar for capital has comentado posiblemente en en dinero sí vale porcentualmente no he tenido otras que bar for capital sobre mi inversión perdería un 50% aproximadamente pero tenía estaba dentro de mis principales posiciones bar for capital vale cambio en otras he perdido más yo que sé algunas pues que he vendido con pérdidas del 80% por ejemplo pero bueno digamos que eran inversiones tampoco muy importantes en mi patrimonio donde yo asumía este riesgo de hecho tengo acciones en cartera a día de hoy que sé que puedo perder este 80% pero que si van bien puedo multiplicar por varias veces en poco tiempo pero claro no puedo dedicar un porcentaje grande de cartera a ello bueno a ver como también para la audiencia no se puede ganar siempre en todo invirtiendo es normal que haya hay activos que no que salgan en pérdidas y bueno como ya has vivido tú y la mayoría de inversores hay unas que van bien y hay otras que van mal por mucho que se analicen y todo pinte muy bien al final no sabes nunca lo que va a pasar exactamente al final las empresas son seres vivos tú puedes tener un negocio que va muy bien y que de repente te aparezca un competidor y te haga daño te empieza a quitar cuota de mercado una nueva tecnología o que por ejemplo tengas un negocio hotelero que va muy bien o de hostelería y de repente hay una pandemia claro es algo completamente inesperado o sea que por eso es importante diversificar el patrimonio exacto muy bien Paco activos principales además de de bolsa has comentado que también tienes un piso sí cómo cómo se distribuye tu tu patrimonio tus activos pues más o menos el en acciones puedo tener aproximadamente el el 70 inmobiliario este piso el 20% y después caja aproximadamente un 7 y bitcoin un 3 o sea entre caja y bitcoin un 10 20 inmobiliario y 30 acciones pero bueno no descarto que ese inmobiliario se convierta en acciones también vale estás mirando ya de posible venta no lo estoy mirando pero bueno si veo la oportunidad sí que vendería o igual también encuentro alguna oportunidad inmobiliaria o sea yo estoy abierto a todo tipo de inversiones o sea si veo otra oportunidad como esta pues la la tomaré también diversificando claro exactamente hay que diversificar y ver eso hay que calcular el riesgo y la rentabilidad potencial de las diferentes oportunidades en general la bolsa me gusta mucho porque te da oportunidad de diversificar de tener liquidez y la rentabilidad potencial si compras bien y con cabeza suele ser alta pero eso no quita que no busque donde pueda haber otras oportunidades vale y pasivos tienes no no tengo pasivos no no debo nada ni nunca he pedido dinero prestado ni hipoteca ni crédito nada ni he comprado ni el ordenador para crédito nada nunca vale entonces cifra de patrimonio actual más o menos Paco ¿dónde estaríamos? bueno pues digamos que estamos en las seis cifras y que han ido creciendo con el tiempo o sea que bien tirando camino aún me queda para llegar a las siete pero bueno el objetivo es ese ir acercándonos poco a poco a las siete cifras pues a ver si en los próximos años no sé cuántos porque esto tampoco es un camino constante hacia adelante a veces se dan tres pasos adelante y uno para atrás pero el objetivo es ese o sea tampoco hay que obsesionarse con el patrimonio actual porque también depende mucho de la volatilidad de las bolsas pues si caen las bolsas un 20% mi patrimonio se resentirá pero en realidad tampoco o sea se resentirá digamos la cifra pero en realidad lo que tengo yo soy dueño de muchas empresas soy dueño eso de negocios como Google por ejemplo o como Facebook o como muchos otros más entonces yo me veo como eso como dueño de negocios negocios cotizados como en este caso y otros negocios no cotizados como es Acá en Inversión como Ortega y Lodeiro o las participaciones que tenemos en Venture Marketing o sea que el objetivo o sea no no voy a celebrar nunca que llegue a las siete cifras sé que más o menos donde me muevo en esa nebulosa de que he llegado a unos tres años aproximadamente a esas seis cifras y a partir de ahí intentar avanzar a las siete y a las siete pues bueno ya tienes otra comodidad y bueno si en el futuro llego a las ocho pues ya sería la tranquilidad patrimonial absoluta que tampoco es algo que me obsesione para nada o sea a mí lo que me obsesiona es disfrutar el camino muy bien cuando llegues a las siete cifras dejarás de hacer esta media jornada de doce horas al día o no intento dejarlo ya antes de las siete o sea ya tengo suficiente lo que pasa es que tengo también es que claro es que estamos hablando de trabajo ahora estamos hablando de eso de estas doce horas de trabajo pero para mí es mitad trabajo y mitad ocio porque claro estoy trabajando y después del trabajo o dentro del trabajo que es que al final forma parte de mi trabajo analizo empresas inversiones nos reunimos con clientes de Ortega y Lodeiro hacemos estrategias yo lo paso muy bien con todo esto entonces mi cuerpo no lo siente como trabajo por ejemplo yo cuando trabajaba en la asesoría fiscal con un horario normal sí que estaba reventado con un horario de oficina normal ya y estaba deseando que llegase la hora de marcharme para dejar de trabajar ahora en absoluto entonces claro eso es complicado si te diviertes trabajando si te gusta lo que haces es trabajo hombre sí y no o es trabajo no al 100% digamos entonces igual si le metes ese coeficiente de que para ti no es trabajo igual estoy trabajando seis horas si eso le descuentas un 50% de que te cuesta la mitad o menos ya entonces bueno hay que aplicar ese coeficiente quizás es decir o hay algunas cosas que no te gustan nada yo que sé ahora tengo una asistente virtual que bueno fue casi mi mejor inversión porque cuando tenía que hacer todo el tema de burocracia las trimestrales del IRPF del IVA para mí esas horas no es que fueran el 50% es que eran me costaban como cinco veces más era horrible para mí entonces sí voy a intentar trabajar menos horas pero insisto no no lo sufro no es algo que sufro o sea si si lo sufriera sí que lo estaría pasando muy mal tengo esa suerte soy una persona muy 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 afortunada tengo que decir que bueno vale Paco de este de estas seis cifras de patrimonio ¿ha recibido alguna herencia o alguna vez te ha tocado algún premio? no pero bueno tengo que decir que en mi patrimonio no cuento un bajo comercial que me dejaron mis abuelos porque no tengo su control efectivo a día de hoy entonces esto no lo cuento cuando hago los cálculos de patrimonio en unos años ya tendré su control y bueno lo que haré va a ser venderlo y dedicarlo a inversiones en bolsa también seguro o sea no no le veo mucho futuro a los bajos comerciales ni me interesan sus rentas no o sea iría directo para venderse lo tengo ahí o sea digamos que tengo la propiedad pero no tengo el control efectivo vale vale y qué harías si hoy mismo te cae un millón de euros limpio pues no lo metería directamente en bolsa porque hay que hacer diversificación temporal pero bueno los próximos años iría básicamente íntegramente a inversiones en bolsa vale o sea no iría de golpe pero sí lo iría metiendo poco a poco en bolsa o si por ejemplo el año que viene hay caídas bruscas o el mes que viene hay caídas bruscas de bolsa pues lo metería de golpe en bolsa o igual bueno si encuentro una oportunidad de movilidad también pero bueno lo invertiría eso 100% seguro vale ¿cómo lo repartirías más o menos? porque es una pregunta que se suele hacer ya sean con mil diez mil cien mil se suele preguntar de cómo entrar si no hubiera una oportunidad muy muy clara bueno pues como suele ser que la bolsa pues va subiendo más o menos está estable pero va subiendo más o menos ¿cómo lo repartirías? pues casi seguro que iría todo a bolsa e iría poco a poco no sabría decir porque es que para mí la clave es eso dices la bolsa hay a veces oportunidades otras no tanto pero si aunque hablemos de bolsa en general en acciones particulares a veces si encuentras buenas oportunidades entonces yo soy oportunista comprando invirtiendo siempre no no compro por comprar ni invierto de forma automática en nada en inmuebles ni en acciones ni por ejemplo si encontrase oportunidades en equity crowdfunding tampoco lo que busco es oportunidades de empresas o inmuebles que me gusten que tengan ciertas ventajas competitivas y pagar menos de lo que valdrán a varios años vista entonces sería paciente sería paciente salvo que hubiera oportunidades a corto plazo entonces la pregunta es complicada porque aplicarla a mí es difícil vale vale muy bien pero bueno si sabemos que lo repartirías en el tiempo no sería todo de golpe a no ser que hubiera una oportunidad claro sí muy bien vale Paco pues ya estaríamos acabando una pregunta bueno un par de preguntas que también nos gusta mucho hacer una sería la de una persona a quien estés muy agradecido que siempre siempre está bien ser agradecido pues sin duda a mi madre tengo que decir que no he seguido el camino que le hubiera gustado a ella si fuera por ella yo sería funcionario o cuando termine la carrera me ofrecieron entrar en Inditex yo no quise y todavía si fuera por ella incluso yo volvería a Inditex pero no sé yo no me siento cómodo con la rutina eso eso sí que lo pasaría mal tener que un horario para mí un horario sería una una tortura para mí tener que levantarme una hora entrar a una hora salir a otra tener X días de vacaciones yo lo pasaría mal con eso la tienes en cartera al menos para hacerla feliz Inditex no la he tenido ha sido un error de omisión la verdad tengo que admitirlo y bueno estoy agradecido a ella porque bueno a pesar de esto siempre ha respetado mis decisiones siempre me ha ayudado con su trabajo y con su amor de madre y me ha inculcado pues para mí creo que lo más valioso que tengo que son los valores de honradez y trabajo duro que para mí es lo que da sus frutos a largo plazo muy bien y ahora lo que habíamos comentado antes alguna ONG o alguna asociación con la que colabores pues yo antes invertía en ONGs pero ahora lo hago a través de mi crowd que en realidad no es per se una ONG sino que es una sociedad de crowdlending pero que presta dinero a mujeres emprendedoras en Latinoamérica para mí sí sí está muy bien la verdad para mí es un problema porque fiscalmente no es beneficioso para mí de hecho fiscalmente es como si fuera una inversión pero yo lo tengo para que se reinvierta y mi idea es no recuperar ese dinero dejarlo ahí y si pudiera ser mi crowd una ONG pues yo lo dejaría ahí para que lo prestasen a estas mujeres y que ese dinero no saliera de mí y que además me beneficiaría fiscalmente pero bueno me gusta hacerlo así me gusta que mi dinero vaya a estas mujeres que además puedes conocer sus historias sus proyectos y la labor de mi crowd me parece encomiable y todo el dinero que gano de afiliación va para mi crowd qué bueno cómo llegaste a esta asociación o bueno esta empresa pues los descubrí gracias a VisualPolitik el canal de YouTube que hicieron una colaboración con ellos hablando pues eso de emprendimiento de mujeres en Latinoamérica y me gustó muchísimo el proyecto y si antes diversificaba en otras ONGs a partir de ese momento que fue hace un par de años o así pues todo mi dinero va a mi crowd mi dinero de donaciones es española ¿verdad? la empresa sí creo que tiene la sede en Madrid vale vale qué guay pues lo pondremos también en la descripción en los enlaces mi crowd.es creo que es creo que sí vale vale pues lo pondremos pues Paco mil millones de gracias ya hemos acabado ha sido un verdadero placer y nada ¿dónde te podríamos encontrar? pues podéis encontrarme en academyinversion.com que tengo ahí un curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa y en los podcasts Value Investing FM y emprendedores antifrágiles que bueno pues ya ya te ya pondremos también los enlaces y y lo dicho que muchas gracias por abrirte y por desnudarte y nada que te vemos en el futuro a vosotros Sergi para lo que queráis ha sido un placer y creo que es muy importante hablar de estos temas que esto lo comentamos antes aunque cuesta bastante desnudarse pero en España este tema tabú como son las finanzas personales tenemos esa asignatura pendiente y en Value creo que estáis haciendo lo correcto así que os doy la enhorabuena también por este proyecto y por adentraros donde nadie quiere ir pero es necesario total pues muchas gracias Paco un fuerte abrazo un abrazo que vaya bien